Ok, estamos fin de semana y queremos divertirnos, pero esa no es mi idea para una montaña rusa. Hola, soy Karina y esto es Telúrica. Agua, aire, tierra y fuego. Son cuatro naciones que se ven en guerra cuando la Nación del Fuego les declara la guerra a los demás. Y luego de un siglo de lucha, el último descendiente del Avatar, Aang, va hasta el polo norte para lograr controlar los cuatro elementos y poner fin a la guerra. Así, esa es la trama que tendrá la película Avatar. ¿Quieren ver el trailer? Es el último de los suyos. Y otros no se detendrán ante nada con tal de destruirles. En mitiempo.pe encontramos información sobre graffiti, este arte que consiste en pintar paredes con aerosol y que a veces se consigue unas imágenes tan sorprendentes que dejan a más de uno con la boca abierta. Y no solo las paredes de las calles, sino también algunas instituciones que apuestan por este arte, como el Centro Cultural España que convocó a grafiteros para que pinten las paredes de su sala auxiliar. ¿Quieres saber dónde puedes aprender graffiti? Ingresa a www.mitiempo.pe Llegó el fin de semana y es momento de conocer quiénes son los telúricos que han subido o bajado en el ranking semanal. En el ranking de telúricos que han agregado más videos esta semana en Telúrica TV tenemos En tercer lugar, el telúrico PathSaint con 35 videos. En segundo lugar, el telúrico Grolierch con 72 videos. Y en primer lugar, el telúrico Fairfield con 114 videos. Y en el ranking de telúricos que han hecho más comentarios esta semana tenemos En tercer lugar, la telúrica Jumanji, quien ha hecho 19 comentarios. En segundo lugar, el telúrico Suprematista, quien ha hecho 43 comentarios. Y en primer lugar, el telúrico Fairfield, quien ha hecho 54 comentarios esta semana. ¿Quieres encabezar nuestro ranking semanal? Agrega tus videos favoritos, haz comentarios y sé parte de la comunidad de Telúrica TV. ¡Y sigue blogueando! Telúricos, faltan solo 10 capítulos para Telúrica número 800. No se lo vayan a perder. Telúrica regresa el lunes. Mientras tanto, puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telúrico.com. Y no te olvides, sigue blogueando. Chao. Chao. Baby, baby, sweet baby. Baby, baby, sweet baby.